También los visitantes al Parque Tolteca en el municipio de Guadalupe tendrán la oportunidad de vivir una experiencia diferente, podrán subir a un globo aerostático. Hoy miércoles la empresa que dará servicio en este municipio realizó pruebas en el estacionamiento del parque, lugar donde atenderán a todas las familias en el Parque Tolteca. El globo aerostático se mantendrá anclado, solamente subirá aproximadamente 25 metros por motivos de seguridad. El costo para disfrutar de esta atracción será de 40 pesos para niños, 60 pesos para adultos, en un horario de 7 a 10 de la mañana. Tiene que ser muy temprano, de jueves a domingo, en este periodo vacacional. Todas las personas que visiten Guadalupe, lo importante es transmitir que Guadalupe está haciendo esfuerzos para poder atraer el turismo a esta ciudad. Por primera vez en Nuevo León se trae dentro del área metropolitana un atractivo como lo es un globo aerostático. Estamos haciendo pruebas desde el día de hoy para que mañana podamos garantizar la seguridad de todos sus visitantes a partir de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana.